Él en su momento presentará acusación, que la presente. Nosotros ya estamos suficientemente investigados de este caso, ¿por qué no presentan la acusación? Por algo tan empantanado. Ese es el problema, que no tienen el tipo penal que ellos han querido vender a la prensa. ¿Cuál sería el tipo penal? Aborto. En el peor de los casos.